hola hola qué tal amigos del mundo de youtube bien acá como ustedes pueden ver les traigo la versión final la versión final de lo que es el grandioso juego de pez 2017 para dispositivos android bien como ustedes pueden ver estos los pasos que vamos a pasar y vamos a pasar a jugar con el barcelona un partido de práctica sí y lo siguiente simplemente tener un espacio de por lo menos un giga y medio tener un procesador de un giga de ram si un dispositivo de un giga de ram y un procesador de cuatro núcleos sí y para que poder jugar este juego sin ningún tipo de problemas también debemos estar conectados a una red de wifi porque el juego lo necesita claro que esto implica que sea algo molestoso pero siempre como ustedes pueden ver los gráficos están impresionantes si la verdad que he jugado un buen rato con este juego y me ha pasado que simplemente es mucho mejor y más rápido de jugar sí bueno no hay nada más que decirles simplemente gracias por todo y cuídense amigos hasta la próxima adiós recuerden darse una vuelta por el canal por el blog hay muchos juegos aplicaciones tutoriales entre otras cosas que siempre les estaré traendo bien de mi gasos no nos quita más un tiempo y simplemente agradecerles y desearles lo mejor para este año 2017